Bueno, me encuentro en la casa del maestro Ray Castro, miren, fundador, director del conjunto clásico, un hombre que por muchísimos años ha mantenido esta excelente agrupación con ese sonido único. Usted sabe cuándo está escuchando una canción del conjunto clásico y maestro, pues, no, ¿qué le puedo decir? Que estoy feliz y que gracias por recibir a Latina Stereo aquí en su casa, en el Bronx. Bueno, feliz estoy yo, ¿sabes Liliana? Que tú has llegado aquí y especialmente me trajiste a Latina Stereo a mi casa, ¿verdad qué chulería? Aquí en Siriana, ¿sabes? Al lado del mar estamos aquí, ya Liliana vio los barcos, ahorita la voy a llevar a ver un tiburón. Cuénteme todos estos años de historia, hoy en día, en pleno 2017, ¿qué tiene usted que decir del conjunto clásico y del cariño que la gente le tiene a esta gran agrupación? Bueno, ahora mismo, fíjate, yo tengo dos temas de Ramón Rodríguez, porque yo no grabo nada que no sea de Ramón Rodríguez, porque para mí Ramón Rodríguez, no solamente un hermano, compañero y mi genio. Ya antes yo grababa ocho temas, nueve temas de un cantazo y se le podía sacar al que hacer dinero para atrás, pero ya tiene que hacerse uno por uno para que la gente lo escuche y lo vayan bajando, porque tampoco lo puede sacar, porque te lo saca a la calle, ya tú sabes que si lo compró el hermanito, la hermanita lo tiene. La salsa sigue viva, que no solamente es lo clásico, sino también la posibilidad de escuchar estos nuevos artistas, hace poco estuvimos en el concierto del cigala, que de alguna manera le da también como una diversidad a lo que es la salsa, pero la salsa es la salsa y nunca ha muerto y Puerto Rico y ustedes precisamente siguen manteniendo la salsa viva. Bueno, la que tiene, en verdad, el que está manteniendo la salsa viva son los colombianos, ¿sabes? La verdad es que si no fuera por los colombianos ahora mismo, la salsa estuviera en el piso, porque el colombiano es el que le ha puesto la atención. Que rico, conjunto clásico, ¿cuántos años? Y veníamos escuchando voces, digamos como un Tito Nieves, ya después Héctor Luis Pagán, el mismo David Navedo, ustedes que sus coros son únicos, ya tantos años maestro, ¿cómo hace para sostener una agrupación durante tanto tiempo? Bueno, primeramente mantener su estilo, ya tú sabes, porque ya cuando tú pones la aguja, ya no hay aguja, pero cuando pones CD y empiezas y el primer sonido sale, ya tú sabes que eso es el conjunto clásico. De allá arriba se vio un río, también se vio un platanal, de allá arriba se vio un río, también se vio un platanal, se divisa un cafetal y más arriba un bohío, se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Maestro, diga que usted está luciendo la camiseta de ese gran concierto que hicimos en la homenaje de Willy Colón, 50 aniversarios. Mira, mira que linda, en colores, en colores me la trajeron Liliana, hacen año y medio que le di los chavos y vienen a traerme la hoy. Esa era una deuda, ustedes saben que la tiene que hacer en todas partes, ya que estamos disfrutando, maravillados con este ser humano maravilloso que va detrás de ese conjunto clásico que nos ha deleitado durante tantos años. Maestro, gracias por tanta música, por tanto aporte a nuestra música latina, los queremos, los valoramos y admiramos su trabajo y esperamos pronto entonces lo nuevo que nos van a traer este año. Un saludo a todos los oyentes de Latina Estéreo, la emisora de La Salsa en Medellín. Les quiero dar un saludo a todos, Latina Estéreo, y no me pierdan la estación, sigan escuchando a Latina Estéreo, porque tú sabes que ahí está el extracto de la pechuga del canguro. ¡Gracias!